...la copa. Es justo este momento en que lo único que nos puede levantar es la fe de todos los albos. Gritemos juntos durante todo el año, ¡que separen los de liga! Cuando nos cueste retomar el camino a la victoria, ¡que separen los de liga! Cuando los goles no quieran entrar, ¡que separen los de liga! Cuando las decisiones del técnico parezcan equivocadas, ¡que separen los de liga! Cuando el corazón está con ganas de seguir latiendo, ¡que separen los de liga! Vamos a levantar de nuevo juntos al equipo más grande que tiene, ha tenido y tendrá el fútbol ecuatoriano. Yo soy parte del club, yo decido apoyar con toda mi alma a Liga Deportiva Universitaria. ¡Que separen los de liga! ¡Te daré liga hermosa, te daré una cosa, que nos arriban a concatenar, con liga! ¡Campión, yo te daré, te daré liga hermosa, te daré una cosa, que nos arribe a conformá! Yo te daré, te daré, te daré una cosa, una cosa que empieza a ser campeón.